Con el propósito de llevar felicidad a los niños y acercarse a la población civil, llega a Cúcuta el Circo Militar, con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander. Excelente, la participación de la primera dama, la doctora Cecilia, ha estado ahí al lado mío, trabajando conjuntamente para brindarle un espacio favorable hacia los niños de infancia y adolescencia, para poder brindarles, robarles una sonrisa en cada momento que el Circo Militar Risas por la Paz da la oportunidad de brindarle una sonrisa, un momento de alegría, de esparcición. Con gran variedad de actores circenses, estos héroes de la patria llevan felicidad a los niños más vulnerables. Se ven niños con caras diferentes a cuando entran, siempre hay una expectativa grande cuando se entra a una carpa de ejército. De pronto los niños se esperan, se llevan la sorpresa cuando ven un payaso, se llevan la sorpresa cuando escuchan música, cuando ven alegrías, cuando ven sonrisas, y eso es precisamente lo que buscamos, cumplir con ese objetivo institucional. El Circo Militar visitará otras regiones de nuestro departamento, con un solo propósito, la felicidad de nuestros niños. El Circo Militar El Circo Militar El Circo Militar El Circo Militar El Circo Militar